Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos ven a través de Meridiano 70. Agradecer por este espacio que me brindan para contarles que mañana miércoles comienza la cuaresma. La cuaresma es el tiempo dedicado por la iglesia para la conversión, para cambiar, para ser mejores. Y comienza con el miércoles de ceniza. Mañana nos colocaremos la ceniza como un signo de conversión. Y pedimos a Dios la gracia de que todos, hombres y mujeres de este mundo, podamos cambiar nuestra vida y ser mejores cristianos, mejores personas. Hemos distribuido mañana la Santa Misa en diferentes horarios. Iniciando a las 6 de la mañana, luego a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, 4 de la tarde y 6 y 30 de la tarde. Esperamos que todos los que deseen vivir el miércoles de ceniza se acerquen a los diferentes horarios previstos. Eso sí, les invitamos a tener todos los cuidados y fundamentalmente a seguir viviendo todos los protocolos de bioseguridad. Decimos una vez más, 6 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 4 de la tarde y 6 y 30 de la tarde. Tenemos diferentes celebraciones a fin de que las personas se acerquen en el horario que más les convenga y evitemos que nuestro templo esté lleno. Recordemos que hay un aforo que debemos respetar, por eso las diferentes celebraciones durante todo el día. Estarán abiertas, hay personas que estarán en las puertas con los protocolos, haciendo la inscripción previa, tomando la temperatura y de esa manera pues creemos que seguimos cumpliendo con esta tarea de los protocolos de bioseguridad. Padre, ¿sabe cómo se va a llevar a cabo en las demás parroquias? Es lo mismo, en las diferentes parroquias creo hay celebraciones durante todo el día. Lo importante es que usted se acerque con tiempo, se inscriba y participe de mañana miércoles de ceniza y vivamos la cuaresma, tiempo oportuno para cambiar. Una invitación muy especial, cuaresma es tiempo de conversión. Qué bonito fuera que cada uno de nosotros, desde lo más profundo de nuestra vida, cambiemos. Actitudes, palabras, acciones que seguramente nos van ayudando a ser mejores cristianos. En esta cuaresma hay una invitación que la Iglesia hace, se llama la Comunicación Cristiana de Bienes, que podamos compartir también desde lo que tenemos, desde nuestra pobreza, poder compartir con los más necesitados. Invitarlos para que hagan sus ofrendas, sus ayudas económicas y durante la cuaresma podamos vivir también ese espíritu del compartir.